¡Hola! ¡Propicios días! Venga, ya me acerco, ya me acerco Y parezco tonto ahí tan lejos ¿Cómo estáis amigos? ¿Qué titulazo de vídeo? Y es que titulazo Porque viene intrínseco Ahí esas palabras mágicas, ¿no? Que para vosotros son pura alegría, que es Majo Montemayor, y es que va a estar aquí De mitad de hoy, sí señor, vamos a hacer una colaboración Tanto en este canal como en el suyo Así que luego os voy a dejar un link al otro vídeo Que hemos hecho en su canal para que le echéis un ojo ¡Atención! Somos ambiciosos, somos Arriesgados, somos gente valiente Vamos a intentar dar nuestro top de mejores Canciones de la electrónica de la historia A alguno le parecerá que esto es sencillo Pero os animo a que hagáis una lista La lista que he creado yo cuando he empezado Bueno, 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 igual eran 50 Digo, ¿pero cómo elijo 10? Si es que es imposible Es muy complicado, ¿no? Vamos a presentar a Majo lo primero, que habrá alguien que no conozca A Majo Montemayor en el mundo, en YouTube No creo, pero bueno, por si acaso Ella es mexicana, ya Somos como hermanos Ya hicimos una colaboración juntos hace tiempo Que acabó muy mal porque Acabó con una apuesta y el que perdiera Tenía que romperse un huevo en la cabeza Y perdimos los dos Me cago en todo Es muy grande, tío, es muy grande Bueno, ella es una youtuber que yo adoro Y que me parece un trabajo impresionante Lo que hace en YouTube Y predicando la música electrónica Y con un montón de contenido para los enamorados De la música electrónica, o sea, imperdible Echadle un ojo, ¿vale? Os dejo un enlace por aquí Y por supuesto un placer absoluto Colaborar con ella Majo, ¿dónde estás? A ver, pasa, venga, cuéntanos algo A ver, venga, a ver ¡Hey, Sergey! Gracias por invitarme nuevamente a tu canal Bueno, en realidad yo te invité, ¿no? Pero ya sabes que tú eres mi español favorito Ya lo sabes, espero que ya lo sepas Oye, pues, tarea titánica, ¿no? Escoger las mejores canciones en la historia de la música electrónica Es que literalmente hay chingos Así como decimos los mexicanos O sea, que hay muchas, pues, ¿no? Todo depende de en qué nos basemos, ¿no? Si tomamos en cuenta la opinión de expertos Si tomamos en cuenta, pues, no sé Por ejemplo, los premios La cantidad de reproducciones que puedan tener En las diferentes plataformas que hay Que, bueno, que tanto fue tocada La mejor si fue la más popular de un año La neta es que sí es todo, todo un tema Así que mejor tomé en cuenta Algunos clásicos de la música electrónica Y, por supuesto, gusto personal Es una lista personal Son las que para mí son las mejores Pero sí, escoger tan poquitas Pues fue un poquito difícil Bueno, pues yo creo que ya está Ya está presentado el vídeo Y yo creo que ya la gente está con papel y boli A ver qué ponen estos en el top 10 Y luego atizarnos Oye, esto va a gustos personales, ¿vale? Yo, en mi caso, he intentado Aparte de gustos, por supuesto Intentar poner canciones que han trascendido Con el paso del tiempo Canciones que han significado algo En la historia de la música electrónica Canciones que tuvieron un impacto Por supuesto, pues eso Más allá del artista O de la canción en sí misma ¿Vale? Yo he intentado hacer un poquito Esto es que es muy complicado Muy complicado Pero bueno Por cierto que, a diferencia del vídeo Que hemos hecho para el canal de Majo Que os animo a que veáis Y que os dejaré enlace Os lo voy dejando ya por aquí También lo tenéis en la descripción Los 5 mejores álbumes De la música electrónica De la historia también Es complicadísimo Pero bueno Hemos hecho top 5 Ahí sí, ahí 5, 4, 3, 2 y 1 Aquí vamos a hacer el top 10 Pero sin ningún orden Porque hablamos Majo y yo Y dijimos Pero si es que es imposible ¿Cómo vas a poner la 1 esta Y no la 2 y la 3? ¿Cómo no puedes...? Es que son todos números 1 Entonces está complicado Que nos hemos lavado las manos Y hemos dicho Venga, este es nuestro top 10 Sin ningún orden aparente ¿Vale? Por supuesto voy a dejar A Majo que empiece ella ¿No? Lo de las damas primero Es como el eteropatriarcado Venga, hombre, no Eso se llama educación Y el invitado pasa primero Sea chico o chica Qué malos da Majo, cuéntanos A ver, ¿cuál es tu primero? Estas son para mí Las mejores canciones Dentro de la música electrónica De esta canción puedo decirles Que tiene una gran construcción Un grandioso drop Un gran riff O sea, tiene todos los elementos Por lo cual considero No solo yo Sino muchos lugares especializados Que es una de las más grandes Piezas de música electrónica En la historia Faitless lo hizo tan bien Tan, tan bien con Insomnia Que incluso solían tocarlo Dos veces en cada show Bueno, pues yo voy a empezar Uy, es que es impresionante Ya como empezamos Con el tema Blue Monday The New Order Salió en el año 1983 He dicho un poco rápido 1983, ¿vale? Atención porque es el disco De 12 pulgadas Más vendido de la historia De la música No de la música electrónica De la música Bueno, pues los de Manchester Que dominaron la escena En los 80 A finales de los 90 también Porque se separaron A principios Luego volvieron Bueno, turbulencias típicas Una banda que siempre fue Bien recibida, ¿no? Por la crítica Por todo, todo tipo de críticas Que es difícil, ¿no? Porque la música electrónica Ya sabéis que nos han dado palos siempre Que se les puede considerar Como históricos Sin duda Y que cambiaron todo esto, ¿no? En esas etapas tempranas De la música electrónica Es que estos son los primeros Que fabricaron Todo esto que bailamos ahora Es lo que esta gente Entendió y creó Y fabricó Por supuesto Ellos entre otros muchos Pero sí Aquí estaban estos primeros Mimbres de la electrónica Y hoy tenemos Lo que tenemos gracias a ellos Blue Monday Tenía que estar Sí o sí Venímos Sigo con The Chemical Brothers Con Hey Boy Hey Girl También del 99 Donde utilizaron Una frase inicial De The Ruby's on Fire Del grupo Rockmaster Scott and the Dynamic Tree Ya saben Sampleos por todas partes Sin embargo Este es un track Que llegó a ser Un hitazo Verdaderamente Para mí Tiene una ejecución Muy muy elegante Y es de esas rolas Que no pasan de moda Que incluso Las generaciones más jóvenes En la música electrónica La conocen Es todo un plazo Vamos a dar un saltito Hacia adelante Nos vamos hasta el año 95 Otro que tenía que estar Sí o sí El tema del italiano Robert Miles Children Este tema le coronó Por supuesto A Robert Miles En el top de la escena Electrónica Como pocas veces ha ocurrido Fue un hit espectacular A nivel mundial Y es uno de esos temas Que yo creo que se lo pones A cualquier persona Que no le guste mucho La electrónica Probad Poneselo a vuestra abuela A vuestra abuela A alguien penséis Que no le gusta la electrónica Y ya veréis Como os dice Bueno pues No suena todo mal Esto es un mérito Y más tiene el año 95 Con aquellas formas Tan primigenias De crear electrónica Y que quizá La gente no tenía En la electrónica Las miras puestas En algo comercial O popular O que suene bien A todo el mundo Si no a veces Un poquito más pensado Para la discoteca Más machacón Más duro O más Bueno Para gente Entendida Ya me entendéis Atallo for strings Está en mi lista También Esta reinterpretación De fiesto De la pieza clásica De Samuel Garber Que bueno Se concibió Originalmente Como una especie De introducción Para un concierto Que de hecho Iba a tener allá En Holanda En donde asistieron Más de 30.000 personas Ya saben que Tiesto Fue de los primeros En llenar estadios enteros Un track Que fue votado En Mixmax Por ejemplo Como el segundo mejor De la historia Y que hoy en día Sigue estando muy vigente Y por ahí Pues la seguimos Escuchando en los estudios Bueno Bueno no están mal Las de Majo De momento No están mal Yo voy a meter Atención No sé si lo pondrá Majo Después Show me love En el año 1990 Robin Stone Era una chica Todavía no se llamaba Robin Ese era Robin Stone Pues creo esta melodía Y esta letra Que pasarían a la historia Y es que Cuántas veces ha sido Versionada ¿No? O reversionada Es que es impresionante Yo creo que es de las canciones De la electrónica Que más veces Se han reeditado Revisitado Remezclado Todo esto Por cierto Que hemos dicho Que salió en el año 90 Pero en el año 93 Fijaos Tres años después Tuvo que pasar Para que saliera Con los vocales Ya definitivos Que todos conocemos Y además Bajo el nombre Ya definitivo También de Robin Es Robin Y una S No es Robin Stone Y este es simplemente El track De Paul Van Dyke For an Angel Que para mí Es una de las más grandes De la historia Desde que salió De hecho Se convirtió En una verdadera leyenda Allá en su país Marcó una era del trans A mediados de los 90 Y la verdad Que sigue prendiendo Cada vez que la escuchamos De hecho Pues tan grande Fue su popularidad Que ha habido Millones de remixes Y relanzamientos Bueno Tal vez exageré Con los millones Pero sí miles Pero bueno La original La verdad es que para mí Siempre va a ser la misma ¿Cómo no iba a estar aquí? ¿Cómo no iba a estar este tema? One more time De los frases Daft Punk En el año 2000 Salía este tema Que luego en el año 2001 Ya iba incluido En su álbum Llamado Discovery En 2002 Fue nominada A Grammy Contamos esto Como si fuera Un Grammy Como que fuera fácil La revista Mixmag Por cierto La nombró La mejor canción dance De todos los tiempos Otro de esos temas Que es increíble Aún hoy Como sigue sonando Y que por supuesto Marca una época Sunstorm Sunstorm del finlandés Darwood Que salió en el 99 Volviéndose al instante Uno de los tracks Pues más icónicos Del género La verdad es que este track Tiene algo muy muy especial Y lo chistoso Es que lo hizo Casi por accidente De repente Así salen las mejores cosas ¿No? El contó en un documental Que solía frecuentar discotecas Regularmente Absorbiendo pues Todos los sonidos De una gran cantidad De DJs locales Allá en Finlandia Y después de una noche afuera De desmadre pues Pues se iba a su casa Encendía la computadora Y comenzaba a trabajar Frenéticamente Inspirado Por la música house Y trans Que eran muy muy populares En ese momento Una vez Mientras intentaba Analizar la ingeniería De una de sus canciones favoritas Que por cierto Nunca dijo De cual se trataba Que mala onda Bueno Ahí se dio cuenta De que empezaba A crear el riff De Sandstorm Yo creo que muchísimos aquí Coincidirán conmigo En que es un grandísimo track Un tema que me atrevo A afirmar Que Majo seguramente No lo haya puesto Porque me he arriesgado un poco Y es el tema De Swedish Chaos Mafia One En el año 2010 Sacaban este tema Sacaban primero el instrumental Después se crearían los vocales Los vocales por cierto Que se cuentan Se cuenta que es una historia Que tenían registrados Ya ese vocal Para otro tema Swedish Chaos Mafia Pero al final Decidieron meterlo aquí Pues fíjate El resto es historia ¿Y por qué es tan importante Este tema? Algunos se preguntan Pues mucha gente Opina De los que me incluyo yo Que este tema Fue el inicio Del estallido del EDM Ya sabéis todo lo que vino después Estamos hablando del año 2010 Todo lo que vino después Con el Big Room Y con el estallido De los festivales De la electrónica Dominando E invadiendo Todas las radios Todos los espacios Convirtiendo a los disyokies En grandes estrellas A nivel mundial Bueno Ya sabéis de lo que hablo Pues este es el tema Que muchos ponen Como el punto de inicio A ese famoso llamado Género Llamado EDM Que englobaba un poco todo Y que supuso la revolución De la música electrónica Poniéndola en la cima Algo que nadie esperábamos Y que todavía sigue creciendo Y esto es brutal Esa revolución Y ese alzamiento De la electrónica Y sigo con Opus Eric Pritz Que es un track Que a pesar de que Solo tiene tres años Es una de esas canciones Que sientes que las has escuchado Toda la vida ¿No? Y que ya es un gran clásico De la música electrónica Aunque tenga muy poquito tiempo Es increíble Increíble Escucharla en todos los festivales Y al final del día Este track Te da una sensación Como de De euforia absoluta No sé si les pasa Hay mucha gente Que se pone muy de buenas Escuchando Opus Es como Como que su duración No fuera suficiente Y son nueve minutos ¿Eh? Es un track tan universal Que no conoce estilos Le han tocado Artistas Tecno Tech House Como Luciano Como Macioplex Como Chus y Ceballos Hasta artistas mainstream Como por ejemplo Aleso Axel Ingrosso Steve Angelo Dimitri Vegas Unlike Mike Don Diablo Y bueno También grandes representantes Del trans Como por ejemplo El señor Paul Van Dyke Marcus Schultz En fin Un track Que como que te pone La piel chinita Y que yo podría apostar Con los ojos cerrados En que siempre Siempre va a ser De los mejores Y más clásicos temas De la música De la música De la música ¿Cómo no iba a estar Este tema también? Esto ya lo he dicho Un par de veces Zombie Nation Su tema llamado Kerncraft 400 En el año 1999 ¿Quién le iba a decir A este tío Que en su primer EP Iba a estar Un tema incluido Que iba a ser Uno de los temas Más reconocidos Más históricos Más míticos Y más cantados De la historia Pues ahí estaba Este Kerncraft 400 Por cierto Zombie Nation No es una banda Que mucha gente Ha oído Los Zombie Nation No, no Este es un tipo Llamado Florian Sefter O algo así Florian Sefter Sefter Lo he tenido que buscar Que luego Lo has dicho mal Vale Pues ya Está bien dicho Bueno Un alemán Que creo este temazo Y que es lo que digo A día de hoy ¿Quién no canta Cuando escucha este Sonido Infinity The Guru Josh Project La pongo en la lista Y aún la llegamos A escuchar en festivales A mí me encanta Se convirtió En todo un clásico Creo que el hecho De usar saxofones Combinados Con sonidos electrónicos Fue un gran acierto Y marcó Un movimiento Dentro de la música Dance Y bueno Como a veces pasa Visionario De lo que El dance Se convertiría Como tal ¿No? Ahí empezó Pues todo este movimiento En su momento La canción No fue tan espectacular Aunque sí alcanzó Los primeros lugares En varios países Allá En tu continente En Europa Pero no fue Sino hasta que Casi 20 años después Que un joven alemán Decidió retomar Esta estructura original Y lanzó Infinity 2008 Una de las mejores De todos los tiempos Y que personalmente Me traen Muchísimos recuerdos Más temas Que tengo que meter Si o si En el top 10 Vámonos A un giro A otro tipo de música DJ Rolando Knights of the Yower Pues tiene además Una historia curiosa Aparte de ser uno de los himnos Trascendió un poco La escena Tecno De la que venía Este tipo Y tanto es así Que Sony Le ofreció un contrato No sabemos Pero suponemos Que millonario Que él acabó rechazando Porque estaba muy comprometido Con la escena underground De Detroit De donde él venía Entonces la compañía Publicó Sin ningún tipo De licencia Ni aprobación De él Una especie De versión Copiada Plagiada Calcada Al original Y claro Imaginad la que se lió Todo el sector underground Movilizado Contra esto Que fue feísimo Unas cosas más feas Que se han hecho En la historia De la música electrónica Y que como os digo Hizo que se movilzara Todo el mundo En favor de Underground Resistance Al que pertenecía También DJ Rolando Y en contra Por supuesto De Sony Por este robo Bueno Un tema Absolutamente Eterno Que sigue sonando bien Yo creo que Todos los temas Que he comentado aquí Todos suenan bien A día de hoy Aunque hayan pasado 15, 20 o 30 años One more time De Daft Punk Que está también En mi lista No sé si sea El look O que es un poco Más lenta Que el house promedio Pero que luego Nos lleva a un estado Como de euforia Y luego otra vez El bajo Y el ritmo bajan La realidad es que Bueno Es un track Que es uno de los Más espectaculares Que se han realizado En la historia A la música electrónica Y bueno De hecho Fue nominada Al premio Grammy A la mejor grabación dance Y fue nombrada Como la mejor canción dance De todos los tiempos Por una encuesta Que realizó por ahí La revista Mixima Otro tema quizá menos conocido Pero importantísimo Para la historia De la música El tema llamado Spastic De Plastic Man ¿Quién era este Plastic Man? Pues era Richie Hawking En el año 1993 Que creó este hit Sin saber que iba a estar sonando Este tema Sin parar En todos los clubes En todos los sitios De música electrónica Durante toda la siguiente década Y aún hoy Es que sigue sonando bien Yo alguna vez lo pongo Con alguna otra base Pero es que Esa percusión hipnótica De verdad Os animo a que lo escuchéis Entero Esto es brutal Y en mi top También pongo la canción Que lanzó a la fama A Dash Berlin Till the sky falls down Que bueno A lo mejor Por muchas listas No será considerado Como uno de los mejores tracks De la historia Yo lo pongo Porque significó El nacimiento Del nuevo sonido trans Que tuvo apoyo total De ARMY Y que aún hoy en día La escuchamos en los festivales Y todos Absolutamente todos Nos la sabemos Podrán a lo mejor No estar de acuerdo conmigo Se vale Pero sí la considero Una de las mejores La verdad Y justamente Este año Está sintiendo Diez años ¿Cómo iba a faltar Este tema Señoras y señores Move your body El tema de Marshall Jefferson Para muchos Considerado el padre De la música house En el año 1986 Creó este tema El primer tema De música house Con piano Que catalogarían Como piano house Y que vendrían Miles de temas Con piano Para la música electrónica House Otro tema Que aún sigue sonando bien Vale Tiene 30 años Evidentemente Se nota que tiene 30 años Pero es que suena divertido Todavía suena bien Suena fino Por cierto También otra Intrahistoria que tiene Este tema Que se hizo famosa Realmente Cuando Frankie Knuckles Lo reeditó Lo presentó Y relanzó Bajo su propio nombre Como si lo hubiera creado él Se llamaba Frankie Knuckles Move your body Ahí es cuando explotó el tema Ya venía Fraguándose un cierto Éxito Pero fue a partir Entonces cuando explotó el tema Y aquí lo estamos viendo Por ejemplo La cartula de vinilo Pues así aparecía Aunque en los créditos Sí que aparecía Como creador Era auténtico Evidentemente Marshall Jefferson Y bueno Yo termino mi lista Con un track Que es bastante reciente Y que probablemente Para muchos de ustedes No sea considerado Como uno de los mejores Ahorita Pero yo estoy segura De que en algunos años Pues tiene grandes posibilidades Ya veremos Si tenía razón o no Les hablo de The Great Spirit De Armie Mamburin En colaboración con Vinibichi Que bueno Es una de las tantas responsables Que el side trans Esté tan de moda Hoy en día Con este track Donde también colabora La banda Highlight Tribe Que te da un hype Impresionante Yo he estado En sets de ambos Tanto de Vinibichi Como de Armie Mamburin Y prende durísimo La canción Todo el mundo Brinca Canta Baila La verdad es que yo creo Que nadie se sabe la letra Al 100% Pero todos intentamos cantarla ¿No? Yo por ejemplo Le digo Come aguacate Cállate Pero bueno Ya veremos si en un tiempo Se consolida como un clásico Pero le veo Muchísimo potencial En lo personal Una de mis favoritas De los últimos días Y señores No es por hacer un homenaje A Vici Porque haya fallecido Para nada Pero siempre he dicho O siempre he opinado Que es quizá Uno de los tracks O el track No Uno de los tracks No El track Más exitoso De la música electrónica Yo creo Y que durante años Es el tema de Levels Por supuesto Un tema que tiene una historia Muy bonita también Y muy curiosa En el año 2011 salió Estuvo rulando Por todos los festivales Él lo ponía La gente lo ponía A las radios En esos principios de internet La gente también Lo compartía Y tal Como Ide Esto Ide No tenía ni título ¿No? Ya fue en noviembre A finales de año Cuando todo el mundo Ya lo conocía Y lo cantaba En todos los festivales Cada vez que a Vici lo ponía Que salió con los vocales Y ya con el nombre Llamado Levels Bueno Número uno en medio mundo Número uno en beat Por un montón de tiempo Nominado a un Grammy Para mí eterno ¿No? Y fue quizá Un éxito global Como pocas veces había sucedido ¿No? Un éxito que todo el mundo Seguía bailando Y a mí me parece Uno de los éxitos Más longevos Es decir Normalmente cuando estos temas Son muy populares Y te hartas de oírlos Al medio año O al año Yo creo que nunca ha habido Un momento de rechazo ¿No? Ante tal éxito Y tantas veces escucharlo La gente normalmente dice Bueno ya me he cansado Ya vamos a Y luego con los años vuelve ¿No? Pero es que este tema Yo creo que nunca se ha ido Probadlo Por favor O sea En el momento que os pongan Esta canción Aunque vosotros creáis Bueno O sea A mí Bueno La ha habido tantas veces Que ya no Siempre que suena este tema En un sitio La gente canta Grita Levanta las manos Se vuelve loca Siempre 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 Creo que es uno de los temas Más eternos De la música electrónica Sin duda Bueno Y ahí hemos hablado En tu canal Como en el mío Otra colaboración Que hagamos Yo me gusta esta idea De hacer tops Así que por favor Díganos ustedes Por aquí abajo Qué tipo de top Iba a decir El top de los Dichokis más guapos Bueno Algo quizá más interesante ¿No? Más mayores o más jóvenes No Porque ya hice un vídeo Sobre eso Pero bueno Ya me entendéis Algo así ¿No? Vídeo top de no sé qué Yo quiero que sea top ¿Vale? Seguro que os sale Alguna buena idea Y lo haremos Y daremos créditos Al creador de la idea Bueno Sergey Muchas gracias Muchísimas gracias Por invitarme nuevamente A tu canal Ya sabes que soy Gran fan de tu trabajo Tanto como DJ Como pues Youtuber Y bueno Fue un honor Como siempre Y gracias por querer Colaborar conmigo también Como siempre le digo A mis seguidores Les mando Muchos besitos electrónicos Muchísimas gracias Y nos vemos pronto Bye Majo Muchísimas gracias Y hasta otra Venga no me enrollo Yo iba a decir Ir a ver el vídeo Suscribíos a su canal Pero si es que ya Pero si están suscritos Todos seguro ya Besazo Chao Chao